Hey que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mira como se hace En esta ocasión aprenderemos a como cambiar el formato de la letra en Twitter Pero antes los invito a que vayan a la descripción de este video Donde encontrarán un enlace a nuestra página web Allí podrán encontrar este y otros artículos mucho más detallados que pueden interesarte Aunque Twitter no es una red social tan usada como por ejemplo Facebook o el mismo Instagram Aún así tiene cierto prestigio Así como Instagram o Facebook contienen funciones destacables Twitter posee un par de cosas las cuales valen la pena que se hable de ellas Una de las mejores cosas de Twitter es que te permite cambiar el formato de texto en tus publicaciones En Facebook también se puede hacer esta clase de cosas, pero no a la misma escala Dentro de Twitter se puede cambiar el formato de letra cuando vas a subir una publicación corta Cuando deseas cambiar el formato de letra de un gran texto Es necesario que pases a hacer uso de una herramienta Para poder cambiar el formato de letra en Twitter debes disponer de un móvil y una herramienta en específico como ya te mencionamos En lo que respecta al móvil este puede ser de cualquier marca o de cualquier sistema No importa si es iPhone o Android Por otra parte el nombre de la herramienta que tendrás que usar es Stylish Text En primera instancia se necesita usar un celular porque desde las computadoras no se puede descargar la aplicación de Stylish Text Sin embargo desde las computadoras también se le puede cambiar el formato del texto Lo único que hay que hacer es usar una herramienta parecida pero que sea online Lo cual no será para nada difícil ya que podremos encontrar cientos de ellas en internet Al tener un lugar donde cambiarle el formato del texto lo que haría falta es publicarlo dentro de Stylish Text Cabe destacar que con Twitter puedes crear tus propios hashtags para fomentar ciertas ideas o pasatiempos La creación de tuiteos llamativos puede hacer que te cree cierta popularidad en Twitter Y el hecho de utilizar diferentes fuentes puede hacer que lo logres con más facilidad Si ya dispones de un celular lo único que hace falta es que pases a descargar la aplicación de Stylish Text Esta es una aplicación que se consigue fácilmente dentro de la Play Store Además no solo está disponible para los celulares con sistema operativo Android Sino que incluso se encuentra disponible para los celulares que tengan sistema operativo iOS Ahora bien, ya que cuentas con las cosas que se necesitan para cambiar el formato de texto O que sabes que se necesita, lo que sigue es mostrarte el proceso que se debe emplear La primera parte del proceso consiste únicamente en configurar la aplicación de Stylish Text Para así poder sacar el texto en otro formato Abre Stylish Text una vez que se termine de instalar Luego dale en aceptar a todo lo que te diga la aplicación Al llegar a la primera ventana de la app Sitúate sobre la barra de escribir y coloca la porción del texto a la que deseas cambiar el formato Luego presiona la opción todos los estilos Para terminar, selecciona el formato que más te gustó y copia el texto Es de esa forma en que se ajusta el formato de la letra dentro de la aplicación de Stylish Text Siempre que desees cambiarle el estilo a una porción de texto para subirla a Twitter, Facebook o Instagram Tienes que emplear el proceso antes mencionado Ahora abre la app de Twitter e inicia sesión Entra en la sección a la cual deseas agregar el texto y sitúate en la barra de escribir Pegue el texto modificado y por último sube el texto y ya quedaría el formato que quieres Y listo, de esa manera podemos cambiar el formato de la letra en Twitter fácilmente Y esto ha sido todo por este video Si te ha servido no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de las notificaciones Hasta la próxima